Porque para retomar, Paolo Guerrero dice el título, con el objetivo de volverse ídolo de Alianza Lima, tú ya niegas que se pueda volver ídolo. No, con el objetivo de volverse ídolo, porque no es ídolo hoy. Lógico, pero ¿podría volverse ídolo? Por supuesto. Ah, ya. ¿Y qué tiene que hacer Guerrero? Por favor, respóndeme esto. Ganar el título de este año. No hay manera que lo sea sin esto. Por cierto, firmó o va a firmar para este año y el siguiente, ¿no? Sí, sí. O sea, dos años de... no, un año y ocho partidos. La apuesta es altísima porque, claro, sería... a ver, si no se vuelve ídolo es un fracaso, se podría decir, ¿no? No, no lo diría así porque... Si no se vuelve ídolo no sería un fracaso para él. No, porque no depende de un jugador. Pasó por Alianza, cumplió el sueño. No, no, pero de repente... Pero Guerrero no va a sacar una chalaca de media cancha y le va a colgar al arquero. ¿Tú crees que el hincha razona tan coherentemente como tú? El hincha tiene muchos matices. Hay la brutalidad del hincha. Con todo respeto lo digo. Así como hay brutalidad de periodistas en YouTube, también hay brutalidad del hincha que dice... Si no gana, no. Si no gana, no. Puede ser. ¿Listo? O sea, ¿qué va a preferir? Por el año 2025. ¿Que Alianza sea campeón con 5 goles de Guerrero? O de repente en el 2025 no gana el título de Alianza. Mira esta pregunta. Para responder si Guerrero podrá ser ídolo. Alianza es campeón con 5 goles de Guerrero. ¿Campeón? ¿En el año? 20-25. ¿En el año 5 goles? En el año 20-25. ¿En el año 5 goles? Sí. Uno en un clásico, otro en Cusco, otro a Cristal y dos más por ahí. ¿Cinco goles? Campeón. Campeón, ¿ah? No es finalista. ¿Y en el otro? ¿Qué pasa, mami? Mi amor. Uy, le han quitado su cochecito, creo. ¿Qué pasó? Un pañito. Bueno. Dale, dale. Tú eres el ídolo de tu bebé, por ejemplo. Como pasa, ¿no? Como pasa. Bueno, esa es una manera, pero después... No puede salir. ¿Qué cosa? No puede. Lo que pasa es que Victoria tiene una bebé que es una muñequita que está en un cochecito, ¿no? Ah, no la puede sacar una bebé. ¿La sacó? Ya. Sácalo. Sigue, sigue, sigue. Estaba diciendo que si hace cinco goles en un año. No, sácalo, bebé. Pero dices que hace cinco goles en un año. Cinco goles en un año. Seis goles, pues, ya en un año. Y compáralo con una campaña 20-25. Lo podríamos comparar, una campaña 20-25 en la que mete, no sé, 19 goles, Guerrero. Pero lamentablemente para Guerrero y para Alianza, Alianza no sale campeón. Entonces, medir si eres ídolo o no eres ídolo a partir del resultado final, también es una manera de pensar, ¿no? Hay gente que dirá, no, si sale campeón, así no haga goles, ídolo. O así haga pocos goles. Y de repente, algún otro puede decir, en el otro punto de vista era, ya, mete 19 goles, pero Alianza no gana. Es más, mete gol en la final, pero hay una derrota en la final. Es más, mete un doblete en la final, pero pierde 3-2. Ídolo igual, metió dos goles en una final, después de meter 17 goles en el año. Yo creo que el hecho de que vuelva Alianza ya lo va a ser ídolo. ¿Tiempo cumplido? Sí. ¿Tiempo cumplido? Perfecto. A ver, 250 personas dijeron que Parcos es ídolo, 250. Y 120 dijeron que no es ídolo. O sea, y a veces hay gente que considera que no lo es. Sí, 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 está bien. Válido. Está bien, es válido. Válido, válido. ¿No? O sea, cada quien, cada quien, este, elige a sus ídolos. Sí, está bien. Yo simplemente doy, yo no discuto, pero si me preguntan y les interesa, yo digo, para mí el ídolo es el que nace, se hace y logra. Pablo nació, se hizo. Ya no puede hacerse una alianza, o sea, sería, obviamente. No va a jugar 10 años más, pues, ¿no? Pero si logra, hizo 2 de 3, para mí. Está bien. Y ya con eso. Tengo entendido que viene el día de viaje el sábado. El sábado llega en la mañana a Perú, sí. Hoy es viernes, ¿no? Mañana llega, temprano. El feriado me raya. Mañana llega y entiendo que hace exámenes médicos y tal. Sí, seguro. Y el domingo se presenta y el lunes se entrena. Y el lunes se entrena. Ya. Sí. Y según el fixture, aparte de la parada, el primer partido de alianza es en Matute con Manucci. ¿De qué? El primer partido de alianza es en Matute con Manucci. Hablo de cuando se reanudió el torneo. O sea, después de la fecha FIFA. Después juega en Piura contra Grau. Eh, sí. Y el tercero, si no estoy mal, es contra Boys en Lima de visita. Yes. Y el cuarto es en Matute, ya no me acuerdo con quién. ¿En cuál de esas cuatro crees que tú que debute? Primero es contra Manucci en Lima. Segundo es contra Grau allá en el norte. Tercero es contra Boys de visita. No sé dónde se jugó el partido. Y el cuarto es en Matute de vuelta, pero no me acuerdo con quién. Pero es en Matute. Eh... Contra Manucci. ¿El primer partido? Sí. ¿Que debuten en el primer partido? Sí, sí. Lo dudo. No, sí. ¿Tú crees que un jugador inactivo... ¿Puedo jugar cinco minutos, no? Dos meses. Diez, quince. ¿No puede? No, de poder puede. Entonces... ¿Va a debutar ese partido? Pero tú no has dicho que vas a titular. No, ya sé. Tú has dicho que va a debutar. No, lógicamente. Ese día debuta. Porque además, ¿qué necesitas para recuperar a un jugador lo más pronto posible? El tema físico, olvídate. No, Paolo no va a correr como corría antes. No. No es un tema físico. Es un tema de ritmo de competencia. ¿Qué necesitas para que retome ese ritmo de competencia? Que compita. Que juegue. O sea, ¿tú crees que...? ¿Contra quién va a debutar? Contra Manucci. ¿Tú crees que estratégicamente sos solo meta? Ya, hoy día vas a jugar siete minutos para... No sé si siete, pero vas a jugar. ¿Por qué no? Ahora, todo depende de cómo sea el partido con Manucci. Yo creo que... Mira. Manucci normalmente es goleado por los equipos grandes de Lima. Normalmente, de local y de visita. Así que... Debería pasar y normalizarlo, ¿no? De que tengas que utilizar a un jugador cinco minutos y se pueda. Pero Paolo tiene una ascendencia distinta, ¿no? Y yo no sé si eso solo le va a decir a Paolo... Minuto 45, el segundo tiempo han dado siete, Paolo... No, 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 no. ¿Qué? Es que no, pero para, 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 para. O sea, sí. Lo que pasa es que siete no va a jugar. Va a jugar veinte. Vayamos a lo posible, ¿ya? No, va a jugar veinte. O sea... Ya, pero mira, escúchame un ratito. Escúchame un toque. Antes que Paolo juegue... Eso también pasa, ¿no? Antes que Paolo juegue o deje de jugar... Antes de que juegue o deje de jugar, tiene que ver... Primero es el equipo. Después, ¿cuánto juega Paolo? Ya. Si ese día con Manucci... Contrario a lo que suele pasar con Manucci... Manucci con los grandes de Lima... Ha perdido goleado. Goleado... Acá y allá. Acá y allá, correcto. Fue goleado por la U acá y allá. Fue goleado por Cristal acá y allá. Y Alianza también. Y Alianza lo goleó allá. Acá y allá. De hecho, esa goleada hace que Navarro salga. No me acuerdo bien eso, pero bueno. Ya. Estaba Navarro ahí, ¿no es cierto? Ya, Franco no. Ya, ese partido hace que Navarro salga. Bueno. Lo siguiente es el partido. Curiosamente, en Lima, Manucci se enleona. No entra la pelota. Va apenas 1-0. Alianza a favor. Está ganando 0. Y quedan 20. El partido está duro y trabado. Está... Está jodido el partido. Sí. ¿Tú crees que lo haga entrar igual? ¿Por qué no? Porque mejor debe estar Zabac o Barcos. Pero van a jugar, pues... Y lo mejor... No, jugará 1. Busto. Zosio está jugando con 3 delanteros. Jugará 1. Está jugando con 3 delanteros, ¿no? Sí, pero lo está jugando con delanteros. Está jugando con un 9 y con 2 complementarios que ni siquiera son punteros. ¿No es 9-9? Sí, pero no juega de 9. Juega un costadito. Por eso, pues. Pero son 2-9. O sea, mira. Alianza juega con el 9. Zabac. En el último partido. Hablo con Soso, ¿no? Y juega con Quevedo y con Zucar. Que, por cierto, punteros y por la raya no van. Van más por adentro. Las rayas están dejándola. Por la derecha con Catriel. Antes con... ¿Tú crees que Alianza no puede jugar... Y por la izquierda con Freites. ¿Tú crees que Alianza no puede jugar Guerrero, Barco o Zabac? Guerrero, Parcos, Zabac, 3-9 tradicionales a la vez. No es que Alianza con ningún equipo juega así. Solamente que, no sé, estés perdiendo una Copa Internacional. Te quedan 10 minutos y ya metes arriba. Desorden nomás. ¿Qué cambio es este? ¿Qué es la intención? Desorden. O sea, vamos a jugar al caos. Mete 3-9. Porque vamos a meter pura bola llovida y alguno cabezará. O sea, listo, estás jugando a la ilógica, ¿no? Meter hoyazos y tener el 9 para acá. Yo creo que en su momento puede iniciar así. ¿Con 3-9, Zabac, Barcos y Guerrero? Sí. ¿Contra Manucci en Lima no jugarías así? No. Porque te obligaría, creo yo, te condicionaría a jugar muy por arriba más que por abajo. ¿No? ¿Que ninguno de los tres juega por abajo? No es que no pueda, sino que... Ah. ¿Cuál es el fuerte de Guerrero hoy? No es el cabezazo. ¿Cómo no? No. O sea, lo que Guerrero puede tener... Pum, abajo, ya. Barcos que hace bien, aguanta, la tiene, toca, Zabac, igual. ¿Pueden? No, no, no. Es que tú estás pensando en cómo te condiciona a ti. Que no es tan real porque no vas a jugar todas largas para esos tres. Pero... No todas. ¿Y a quién más condiciona? Al rival. No, está bien, pero... ¿Tú crees que el rival va a salir con esos tres arriba? Olvídate, pues. ¿Lo vas a meter? ¿Lo vas a dejar ahí en el área de todo el rival? Hablando de Matute, los rivales ni con esos tres ni con nadie. Por eso pues. Los rivales en Matute no salen. ¿Pueden jugar los tres o no? No salen. ¿Entonces pueden jugar los tres o no? Pueden. Si la manera de jugar va a ser meter bolas aéreas... Ahora si me dices con... No, claro que sí. No necesariamente. Ahora si me dices que va a jugar contra Cristal, contra la U, con Melgar. Con Melgar. Está bien. Con Melgar no va a jugar así. Ya está bien, pero... Ya, ok. Pero escúchame. Escúchame. Todos sabemos que Guerrero hoy día físicamente para hacer el partido por abajo no está. Todos sabemos que hoy día Barcos... Barcos... Sí, bueno, está viviendo una lesión, ¿no? Viendo una lesión y aparte físicamente obviamente tiene una limitación en cuanto a recorrido. Y Zabac muy diferente no está. Está porque viene de la lesión también. Sí. Entonces, ¿cómo meterías a tres que por abajo... Sí se puede para mí. Y en recorrido... Y en recorrido no están... Para mí sí se puede. Ok. Está bien. Para mí, ¿ah? Para mí. Contra Manucci. ¿Para mí? Sí. Para una medida de emergencia, de últimos 10 minutos para meter bolas aéreas al área, un poco jugando al caos, sí. Pero jugando lo que Alianza precisa, que es presionar, velocidad, vértigo, knica. Pero una cosa es la presión de mucho recorrido, ¿no? Y otra es la presión colectiva. El bloque es más importante que lo que corre cada uno. ¡Huevadas! Sí, tú... No. Sí. No. Porque, ¿cómo? Van a jugar tres delanteros que no están plenos, plenos. Tú tienes que marcar espacio. No tienes que ir detrás de la pelota corriendo como un loquito para que sea presión. ¿Y ahí dónde se pararían esos tres? Adelante. En el área. Sí. Los tres parados en el borde del área. Ya, ¿y cómo llega el juego? ¿Cuántos metros tiene que recorrer a alta intensidad? ¿Cinco? Me gustaría verlo para... Sí se puede. Ah, bueno, no sé. Sí se puede. Depende del rival, ¿no? Sí se puede. ¿Contra Melgar lo podría ser? No, 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 no. Yo te estoy hablando de que se puede, sí. ¿Contra quién? Contra Manucci. Ya, ¿y con Manucci entonces? Con Melgar no, porque vas a precisar de otras cosas. Ah, ya. Ya, te referías a Manucci nada más. Claro, a este partido. Sí. ¿Se puede? Sí. Todo el mundo decía que no podía jugar en la altura de chancas con tres delanteros. Y jugó con tres delanteros. Sí, pero dos de ellos corrían un huevo. ¿Pero jugó con tres delanteros? Nah, pero no, pues, pero corrían. Una cosa es que Bedo, pleno, con las llantas nuevas, que va, viene. Sí, pero no es productivo. No, puede no ser productivo, pero... No produjo. Nada. Está bien, pero en una cancha de visita y con algunas contras que no tienes en Matute, que es que te ataquen un poco, que Bedo corrió, fue, vino, fue, vino. Bueno, lo mismo que el otro, que, o sea, ¿qué más jugó? Puede ser. Jugó Zucar. Puede ser. Ese día, también, Zucar. Vamos a ver. Lo cambiaron, pero corrió una barbaridad. El tiempo pondrá en esta mesa la discusión si jugaron, si no jugaron, si puede, si no puede. Ya. ¿Está bien o no? Está bien. Por ahora, creo que el fútbol, lo más bonito que tiene, es que no... tiene descertezas. Nadie, nadie, no, perdió por esto, mentira, eso es una parte de, hay un montón de cosas que confluyen para que uno gane, otro pierda, etcétera, etcétera, o no, con justo. El que habla de descertezas no sabe nada de fútbol, nada. El que habla de descertezas no sabe de fútbol, porque no existe la certeza en el fútbol. Mañana pones tres, metes quince, pasado pones tres y te meten trece. O sea, no existe la certeza. Es atractivo.